Pero, Dalia Kuzkaite, hoy sale con 9,80, hay dos actos gimnastas, Anelia Ralenkova y Galina Belograzova con 9,90 y suponemos que algún 10 veremos, Guellita Postigo como siempre, nos acompaña y ella nos irá comentando técnicamente qué es lo que va ocurriendo y si piensa que va a haber algún 10 en la jornada de hoy. Entonces, pienso que sí, para Anelia Ralenkova ya se pide en el campeonato y como haga ese ejercicio, pues posiblemente le den el 10. Está actuando con música de Tchaikovsky. Gracias. 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 Tchaikovsky. Gracias. 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 Tchaikovsky. Tchaikovsky. Gracias. Gracias. Tchaikovsky. Gracias. Tchaikovsky. 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 Endesa. Tchaikovsky. Gracias. Gracias. Es un ejercicio maravilloso, pero para que vean que hasta la campeona del mundo puede tener un fallo, la dificultad que tiene para poder entrenar y controlar este aparato, es porque cuántas horas de entrenamiento no habrá tenido con el aro y justo en una final se le ha caído en un elemento, sí, de dificultad, pero al fin y al cabo es una caída. Ha tenido otro roce pequeño, no le van a dar más de un 9, 85, 80. Pienso también que Liliana Georgieva en este aparato no salía con demasiada moral, tiene aparatos en que va a tener que luchar porque tiene 10s y ya conocemos la nota de Dalia Kuzkaite, fue 9, 85, totaliza 19, 65, tuvo 9, 90, 9, 80, 9, 80, 9, 90. Lili Ignatova, que ayer parecía estar en su mejor momento, Lili Ignatova, sin embargo en este aparato parte también con 9, 80, pero hay dos aparatos que parte con un 10, ella se llevará alguna medalla de oro, seguramente. Lili Ignatova es búlgara, hay tres búlgaras en esta final, Anelia Ralenkova, Lili Ignatova y Liliana Georgieva. Lili Ignatova precisamente es la campeona del mundo hasta que termine el aparato de esta especialidad. Lili Ignatova, Lili Ignatova, Lili Ignatova, Lili Ignatova. Lili Ignatova, Lili Ignatova, Lili Ignatova. Lili Ignatova, 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 Lili Ignatova haciendo los aparatos, de verdad que no me extraña que sea campeona del mundo en este aparato y en muchos más podría haber sido. Campeona de la Copa del Mundo de 1983 en Belgrado, tiene 18 años, unos 65 y 45 kilos. Se le nota, la delgadita, aunque haya tenido una recogida con Belgrado, que eso le va a penalizar también un poco. Qué bonito ese rodamiento, qué enlaces, una continuación de elementos difíciles uno detrás de otro. Ya conocemos la nota de Liliana Yorkieva, 9.75, ya como estaba Goyita, bueno ya lo vieron ustedes también, cómo se le fue el aro, 19.55 por delante, por supuesto, Dalia Kuzkaite, antes de conocer la nota de Liliana Tova, cuando vemos a la alemana de la República Democrática, Heidi Krause, que parte con 9.75, como ven ustedes en pantalla. Inna Tova, oyeron ustedes la música con las fans, mientras que Heidi Krause no nos han comunicado qué música es la que tiene. Gracias. 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 para Anelia Ralenkova. Un 10. Se coloca en primera posición. Seguidamente vemos Alibuse. Monti Soba concentrada para salir. Lili Ignatova con 9.80 tiene 19.65 como total. Heidi Krause 19.55 y 19.90 tiene Ralenkova. O sea, para empatar con ella hay que sacar un 10, ya no se la puede ganar. Y tiene que sacarlo Belogratsova, que es la única que tiene la misma nota. Si te pareja. La vida de la eingeva. Si te ha ganado. Y tiene que salir a la misma nota. Y la única na otra. Si te hacemos por ello, supongo con kita. Y la herramienta causará incluso con Velocéntoma. Para eso se rompe la técnica, menteike Elleros y como güzrere muñeca suggested he Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así pues, la emoción es tremenda porque Galina Beloglatsova no solo tiene que hacer un buen ejercicio, sino que tiene que hacer la perfección en el ejercicio que es lo que equivale al 10. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Supongo que... Y aquí tenemos Marta Bobo. Nuestra querida Marta Bobo, décima en la clasificación general, finalista en las aparatas, 17 años, parte con 9'75 y ha recibido a Cómodo con una gran ovación. Y de su tierra van a venir las meigas, que le den suerte, porque no sé si... Ánimo, Marta. Sí, ella lo va a sentir más que nadie. Gracias. 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 Marta Bobo, en la Copa del Mundo, en Belgrado. Después finaliza en Pelota y en Cinco. Y aquí tenemos ejercicios prometidos de Anelia Ralenkova, mientras suena el himno búlgaro. En la Copa del Mundo, en la Comasión de Amén, que lo indicaba el tiempo al Mundo, en la Comasía de Uribe, en la Comasía de Metálicova, en la Comasía de Haya Ralenkovao. Gracias por ver el video.